Hola, mi nombre es Mariana, yo soy estudiante de octavo semestre de psicología. Aquí en el Tecnocentro estoy realizando una labor de voluntariado y también estoy desarrollando mi trabajo de grado en un programa que se llama el Computer Group House. Mi trabajo de grado trata sobre las formas en que los jóvenes del programa aprenden, pero centrado en el aprendizaje colaborativo y el vínculo social. Este programa promueve la creatividad y el desarrollo de diversos proyectos a través de la imaginación de los niños. Son proyectos de robótica, de electrónica, de manualidades y de tecnologías en general. Los niños trabajan en Photoshop y muchos programas más. Nosotros enviamos la propuesta a un congreso que se va a realizar en Ecuador que se llama Edutec. Este congreso habla sobre la creación de programas de tecnología, para incluirlos en la educación, es decir, cómo las tecnologías pueden promover, mejorar y facilitar el aprendizaje de los jóvenes. Entonces, ¿qué hizo que nuestro trabajo quedara? Porque fue aceptado ya por el doctor Francisco Martínez, quien es el director de la revista, porque también tiene una revista. Y es que en el Tecnocentro se promueve la generación de ingresos, la cultura de paz, bienestar social, integración social, como competencias para generar una convivencia pacífica, competencia de desarrollos personales y laborales y muchísimas cosas más. Entonces, un poco lo que queremos mostrar en este congreso es todo lo que tiene el Tecnocentro para ofrecer a una comunidad que se considera vulnerable. El programa puede promover como una inclusión social a los jóvenes y una, abrir las puertas para que estos jóvenes salgan adelante y encuentren algo diferente a lo que hay en la calle. Entonces, la idea es mostrar esto en el congreso, claramente mediado un poco por el trabajo de grado que estamos haciendo sobre el aprendizaje colaborativo del vínculo social, pero la idea es rescatar todos estos valores que se encuentran en el Tecnocentro. Gracias.